El viernes 12 de abril quedó adjudicado el contrato para la limpieza de los canales por cuatro años que le corresponde a la Alcaldía de Montería. Así las cosas ya el municipio tiene definido al operador que se encargará de hacer las intervenciones en los próximos días cuando terminen de finiquitar procesos reglamentarios correspondientes según informó el alcalde Hugo Kerguelen García. Y algo muy importante que queríamos hacerlo entre los 100 primeros días, lastimosamente los tiempos no nos dieron, fue lograr poner en operación acta de inicio el contrato de limpieza de canales, pero ayer ya lo adjudicamos, lo que es la obra. Limpieza de canales por cuatro años seguidos, esto nos va a permitir a nosotros que logremos tener nuestros canales limpios para prevenir las inundaciones en épocas de lluvia, para ayudar a que no se presenten con tanta frecuencia. Y tenemos muchos logros más, pero eso sí los invito el próximo lunes a las nueve de la mañana a todos ustedes a que me acompañen al Centro de Eventos del Sol con el fin de que yo pueda hacerles y mostrarles todo lo que hemos logrado en estos 100 primeros días. El mandatario local sostuvo que continúan con la elaboración de diversos proyectos enmarcados en diferentes frentes para continuar transformando al municipio y cumplir con lo que la gente ha pedido en la construcción del Plan de Desarrollo 2024-2027. Gracias. Gracias. Gracias.